Vamos a hacer nuestra primer comida en el fogón. Bueno, te vas a hacer las tortillas, ¿o qué? Vamos a ver si todo quedó bien. No, es que este humo hace llorar. ¿Paldes? ¿Qué pensaba? La vida en el rancho es así, vas a quedar bien jumeado. Mucho humo. Si hubiera sido mujer, si hubiera sido mujer, bien delicada. Ya tenemos aquí el queso que deshincho, el que huele a pietas, la cebollita. Vamos a hacer unas tortitas, como estamos en cuaresma y no se come carne, unas tortitas de... ¿cómo se llama esta madre? Pasote. De pasote. Acabamos de ir a traer los huevos con Linda al rancho. Y ahora vamos a ver qué tal nos queda esta comidaza. Dice esta doña que ella va a batir el huevo en el bote de los chiles en vinagres. Donde se guardan los chiles, ¿verdad? Vamos a ver si de veras, como ronca duerme. ¿Qué sabe la guachita, mira? Dale, dale, dale. Y ahora sí, atícenle a la olla, atícenle al fogón, porque vamos a hacer una buena idea. Vean esta vista. ¿Ustedes creen que esto no me da vida, no me relaja? A ver cómo sale la lumbre así del cómala. Ahí la llevas, ahí la llevas. No lo puedo creer que esta chamaquita les gane a hacer esto. Esta va a ser la nueva cocinera de aquí del rancho. Estas doñas las vieron medias lentas. ¿Qué horas, pues? Yo ya quiero que hagan las tortillas. Yo voy al ritmo de las fotos cojineras. ¿Qué más quieres? Bueno, aquí la chamaquita ya te esponjó la clara de yema. Ahora le vas a agregar. ¿Cuántas yemas le vas a echar? Vamos, pero dice que ella como ronca, a ver, mira. No, aquí la va a traer a raya en el rancho. ¿Sabes a tortillas? También se las va a hacer. Está flaquita, pero curiosa. Vamos a remojar los chiles guajillos aquí en el molcajete. No hay que complicarse la vida, pues. Ya son aquí las tortitas de epazote con queso. Este quesito. Ya van a empezar a cambiar las tortitas de epazote. Es como si fueran guantontles o chiles relleno. ¡Ay! Este sí va a quedar bien bueno porque es hecho con leña, pues, aquí en la casuela de barro. Yo me estoy preparando un alipuz. Digo, un agua fresca, agua fresca. Con limones del rancho. Mandé a la guachita. ¿Ya ven que adopté una chamaquita? Viene cargada de limones porque vamos a hacer una, este, una limonada. ¡Ándale, mira! ¡Chulotes! ¿Ya tienes hambre? Sí. ¿Ya? ¡Chilencio, Ramas! Ya me hice el agua de limón. Le puse, este, a unas hojitas de menta y también le puse... ¡Esa, tú! Este venían de chile, le vamos a agregar... No, esa doña, sí se quede, dejen que es la griña con las tortitas de epazote. Con este era, gual, atarcada. Fíjense, sacan todo el aire rezagado que tengan, ¿eh? Díaz. Y ahora sí, ya vamos a esperar que se cosa y vamos a comer. Three rocks, pues. Ya pasaron dos haciendo tortillas y un comal. A ver si una mujer sabe esas tortillas, tiene que tener el comal lleno, así que no se vea ni por dónde. Ahorita, unas pequeñas fallas técnicas porque es nuevo el comal. O sea, le estábamos dando chance que se amance. Pero ahí van, ahí la llevan, la doña, mira. ¡Qué obo! Así se ve bonito el comal. No, lo estábamos estrenando un poquito de aire. De aire, pues. Porque le gusta, ya ven que todo le sofriga, dijera a mi mamá. Aquí tengo a la doña pendida, mira. Hijo, parece que es casi tortillería profesional, mira, mira. ¡Híjole! ¡Échala! ¡Mato! ¿Tortillas? Nomás a mí me están saliendo bonitas. ¿Qué les da risa, pues, ustedes? Ahora, están riendo. ¿Qué pensaron? Yo les dije, el comal está muy arrebatado, miren, esponjaditas, así. ¿Qué es eso de que tenían tres tortillas en el comal? Tiene que estar lleno el comal. Medio jumeada, pero... Ahí la llevamos. La estoy oyendo que están allí. A ver. ¿Cómo chinguetes? No voy a jugar a hacer tortillas yo. Ahora, ¿qué piensan? Pues, que no voy a saber yo si desde los siete años yo se usan tortillas. Dijiste que tienes que tener el comal lleno, oiga. No están ni llenos. Te faltan como tres tortillas. Ahorita lo lleno, doña. ¿Qué piensas? ¿Que no voy a poder? Ahorita vamos a ver. Leches y levo leches. Es que el comal es nuevo también, entienden, mujer. Pues, ahora sí dice Valdez que ya se me quitó el chingual, que porque ya yo ya estaba enfadida y enfadida. Y que yo quería mi pretil y que yo quería el rancho y que yo quería hacer las tortillas así como las hacíamos allá, pues, en el país. Que saben más buenas, pues, aparte, no sé, como que se mira más bonito, pues. Dije, ¿pa' qué voy a estar ahí en la estufa en un comalito mientras puedo tener un comal grandote, lleno de tortillas? Así que luego les voy a enseñar cómo le ponemos la cala al comal. Tengo otro de barro porque este apenas lo estamos calando, como que no me gusta mucho. ¿Qué ya va a comer Valdez? Dice que si te sientas en la hornilla, te salen granos en tu cola. Ah, qué rico. ¿Cómo te llaman, Rosa? Tlacote. ¿Dónde va a salir un tlacote? Tlacote. ¿Está bueno, Coy? ¿Qué sabe la comida con leña en el rancho? Más buena que en la casa. Sí, vea, aquí da más hambre. Ya engordamos, ¿vale? Nada más que el humo me hace llorar. Muy delicado. ¿Ya tengo lista el agua fresca? Ay, es que manos tan fieras tengo. Ya está lista el agua fresca, porque dicen que no se dice el agua, ¿cómo se diga? Este, ya vamos a comer. Le puse fresa, zanahoria y un poquito de unas hojitas de hierbabuena o menta, como se diga. A ver, Daira, qué bonito se mira. No, es que aquí todo se ve bonito. Vean la vista, vean la vista, pues. Las tortitas ya están, ya vamos a comer. Ya quitamos el techito, ya vamos a dejar bien limpio, porque vamos a echarnos un taquito. Y ya quiero que venga mi mamá para que vea que hicimos el fogón igualito, pues, como lo hizo ella. Porque su fogón de mi mamá, ella lo hizo. Dije, yo también lo voy a hacer para que vea que sus chamacas salieron canijas, pues, para trabajar. Y, pues, ahora sí, ya vamos a comer, porque esta cosa quedó buenísima. Tree Rocks. Se ve que quedaron riquísimas. Y así nos quedó la comida del día de hoy. Les vamos a estar subiendo más recetas de cuaresma. Pues, ya casi se va a acabar, ¿verdad? Pero, vean esto. Ya está limpia el metate, la tortillera, el molcajete. Ya el fogón ya se apagó. Ahora sí. Y, pues, ya dejé bien limpio. Así se tiene. ¿Dejamos, señoras? ¿Qué pensabas? ¿Que no ibas a limpiar? Sí. Yo diría que vas a ver cómo voy a dejarlo. Valdez, siéntate. Dijera mi mamá, ¿estás comiendo como pronunciado? Pues, me compras unas buenas sillas. Ahorita estamos improvisando, mira. Ni que estuviera tan acostumbrado a sentarse. Así parado para que entre más. ¿Cómo quedó la comida, doñas? Bueno. Bueno, la hicieron ustedes, ¿verdad? ¿Cómo no? Buenísima. Yo no sé si porque el agua es de los limones de aquí del rancho Pequedoro. Quedó buenísima. ¿Sabe como agua de limón con sabor a fresa y sabor a nanchi? Una pizca de... Una pizca de hierbabuena y de menta. Ay, pues, si quieren que tengo yo de amargosa, yo no tengo la culpa de que estén amargadas. Yo siempre ando contenta. Es que uno tiene que decir cosas para que se rían, pues. ¿A poco no? Pues, sí. Sabe a los ciertos sabores. Sabe a los ciertos sabores. Quedó, ya se está haciendo tardecita y pues, ya saben, un delicioso café de olla. Café legal traído desde México. Mira qué chuladines. No, cállenselos. Dejen. Espérense, ahorita les enseño la vista. Una toma café, pero si supieran lo rico que huele este café. Porque este me recuerda cuando a mi abuelita le encantaba el café legal. Solamente de ese tomaba. Entonces, pues, ahorita vamos a tomar cafecito en este carrito que me lo trajo una amiga desde Guanajuato. Todavía lo guardo. Tiene como unos dos años que me lo trajo. Para que vean que yo sí guardo mis cosas. Bueno, ahora sí vamos a servir el coffee. Mira. Ajá. Ashka, le dijeron los de la escalera. Vuelan. Vuelan. Vuelanle. ¿Qué le vuelan? No, con eso hasta el paño se me va a ir. ¿Está en salud de ahí a estos animalitos? Espérate. ¿Ah, ¿quieres animalitos? Sí. Y el café de olla se tiene que colar porque viene como granuladito. No, este es el único café que he tomado en mi vida porque saben que yo no tomo café. Aunque no duermas tú, tómate tu casita de café. No, yo no, no. A mí no me hace daño el café para dormir. Nomás no me gusta porque no me gusta echarle azúcar. No, no, ya, yo puedo tomar café últimamente. ¿Y en dónde salga? Me acuerdo cuando mi abuelita vendía galletas. Vendía galletas populares y lo íbamos a comprar. Creo que nos daba cinco por peso. Y a esos animalitos me gusta porque este... Luego jugamos a qué figuritas encontramos. Miran, como por ejemplo este es un perrito. Este es un pescadito. Este creo que es un gato. Me voy a probar. Sabe bueno. Creo que si tengo 20 años que no... No más. Como unos 15 años que no tomo café, no más. Unos 25, es mucho. Café legal. ¿Se acuerdan del que había del sobrecito? Mi abuelita solamente había tomado. Vamos a ver a qué sabe. A ver. Luego agarramos y le echamos las galletitas aquí. Luego echamos así como... Y ahora sí, Sira. Va para adentro. Y así nos los tomamos, el café. Tengo fácil unos... Sí, ya tenía como 10 años cuando me daban de este café. Puro café del ilegal con galletas. Ya con eso nos hacían tarugos. Está bueno. Y así son las tardes aquí en el rancho. La Cava. Dale, cuando tú estabas chiquita te daban este café con galletas. ¿Galletas de animalitos? Es lo único que comíamos. Mira, mira qué bonita. Puro las galletas de animalitos. Mira qué bonito se ve el pescadito. Peco la chingada, peco la chingada. Pero había de burripsia. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!